Me he dado cuenta, se parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía siga esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. La educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen, das propina, y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento, y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo, en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo como sucedería en Suiza, hoy en día en España. Perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre. Muy fantástico. Tengo la fuerza que la apara, frecuencias que ganan, suena la historia en vos, suena un hilo. Un solo corazón que dispara estos fluidos, en Noruega como un rato amante. La energía de colores, valores, flores, lupa en este instante. Millones de brazos me dictan que la humanidad renace. La guerra de oro, dentro de un poco el mundo en dos partes. Millones de brazos me dictan que la minoría paradoxo. pero confía, hablas bien, en las calles tienes pie, solo el corazón esconde la verdad de cada ser, esto es como una reja asesina, creando piel pa' tu boca, y lo vi lo pido poca, es pa' de energía como kayboka, lo mío viene destruyendo el mar, quiero ver la victoria, aunque yo puedo, esto es verdad, entonces, por ella que me ve, fuerza de alma, de la cabeza no pierdo calma, sobre todo la piel, sobre todo el ojo, el hijo, el fenómeno, en el tercero hay estos flaques míticos que suenan, sin la estructura rompo los dogmas, la guía es energía, perfume de goma, el creador es la gloria, naturalmente, como la voz frescura de la nueva mente, soy un hincha de la estrella, mamá, como un samurano, de fuego directo al peto, me saco la cruz, me pon corazón sagrado, de lo más elevado, pre-presero, los kamikaze, pílame, esto es rima, que esto andaga, directo, me llevo a la lama, porque tengo el dólar por la ficha en este juego, una peruana, el fucking juego, la mamá, vamos, soy el vacilo, a los pulli enemy, faraón, que lista a seguir, yeah, oh yeah, estilo que atraca contra el mar, prendamos dores, llegamos a los egoquiles, las inspiraciones, más allá de tus razones, esotéricas son estas emociones, vamos por más, listo pa' la mata, reventa, esto es real, el norue, represent, vacilo, represent, más allá de la razón, Oh shit, oh shit, reventando el bombo, puramente, topa como ratapari combo, con sangre, corazón de toro, cazando, siente mi flow ardiente, estos motherfuckers, mi safari, shock automatic, amor para esa mami, las mujeres se respetan, mi classic, fantástico, mami, que sea lo que sea, puro moda, esa mami, estos ritmos del sol en las piernas, en tu sonrisa juegas, en lo juega, la envidia de crisis, estos fibras y vitaminas, estos ritmos que son eternos, que te entrenan, egoquila, lo egoquila, esto es gueto, pa' gueto, un latino grueso, esto quema, porque es tema y está lento, la plata no compra el contento, con los vacuos, que se dena de sabor, eleva tu sonrisa, su expresión, su emprendión, amor y respeto, esto es sagrado, como lo que se ha olvidado, los hijos del sol, vamos creando realidades, hasta el fin, dando arte, oh yeah, oh yeah, esto es magia, de la serra, que te llega, estamos conectados, y con naciones trances, sin noción, cuando suena, estamos reflejados, saco esa piedra, del camino, el destino, se fiel, nunca será olvidado, el universo, mi cielo, magia de los negros, respiento, lo exito, esto es pa' que los altos vibren, yeah, pero procede, pues la madre se ve, porque estamos vivos, y a vos te ligue, pa' que los sienta, el mundo al metro, porque el amor se atreva, en tocarle, con la mítica bombada, para sacar la pena, melodía cada vez te aleva, el que vence, porque la rema, no drama, no problema, cuando doy la crema, esta química, que es la poción, bombada, los samuráis del sonido, aceptando a los que están unidos, jamás serán vencidos, jamás vencidos, ni aún vencidos, el que siembra, pa' tu poción, bendecido, por la vida, ángeles de la esquina, me guían, me dan motivos, yeah, los ungidos, los elegidos, vos mandales bruntas, el universo que provee, no te vas a esconder, mandale garras, esto vieron, somos doble chiles, sacerdas, no cocción, judito, caldo y sueño, crash y shit, esto bomba, ya lo veo, original G, original barrio, los reales, los kamikazes, los emisarios, con un flow legendario, el noruega, recreseo, el oeste, west side, oh yeah, cuando yo rapeo, sale, me que camino, el neveo, y late de oro, barra, que son alas, ritmo, que la mente libera, elimino el mal, Dios ilumina, mi templo, tengo la paz, la playa, como ya mata, somos los k-boys, somos bad boys, pisamos estos tores, que dicen ser jean, solo miente, agua ardiente, un gusano, en el fondo del tequila, nosotros vacilamos, estilo de lo que eniquila, ritmo de licor, el ritmo, con la munda, rumba, el de la calle, empungan, te meto en la punta, pa' que yo, el original, ganan, los viejos bombados, el templo, la actitud, este sistema, la solicitú, esa esclavitud, te devuelvo la salud, no hay cruz, ni espada, solo vaciló, y explotas, creando vidas, de la nada, así surge la magia, la voluntad gana, sin escapa, siente la llama, dorada que sale de tu alma, piso fuerte, la fe se encuentra, éxito, más éxito, aumento, así va el en mar, la riqueza, está en el conocimiento, la moda, más hecha del tiempo, y del lugar, refresé, los Jedi, los kamikaze, goquina, queman, lo mío, directo a la chula, de San Cebra, siente como la pata, se te quema, cuando sueno, es el ser eterno, esto va a ganarlo, por la bailada, el bomba de los guerreros, hip hop para perros, oh shit, la navidad al barrio, lo quiero despierto, aguabecita en el desierto, yeah, yeah, y nada, lo sano de estos pobos, energía de entonces, el vino golden, las personas son sores, las estrellas son los sueños, y las emociones, seguimos gambeteando, dando goles, lo mío, tres de calzano, en Noruega, te va desversando, RAH, RAH, Me prensé, me prensé, en la nueva en tu playlist Reconfigurando esta matria, mi suerte, yeah Del agua a verlo, confío, prosío El amor es el camino, no hay enemigo Si no hay caída, de vos mismo no hay salida Carlos Vino, mi espíritu de palabra Es una espada afilada que brilla En el cielo, en la tierra, en el 81 Una suave de querubín con tambor, ritmo de poema A vapor, versos con sabor Rache, cesareanos con azúcar Panto, serotonina, despierta Mantente fino y fuerte, no hay suerte Solo la postura, como se ve la cosa En la magia, buena onda Está afilada de mirada En Pina, en el camino de la flora amarilla Con lo mío en la tina Desde el vallo, a muy estilo Si de L, rap en Noruega, raperos de por vida En sonido de sufragio, arte en la pirámide Apunta el sol y a mí me mira Yeah, yeah, flow y para ahora no parte En el estilo de mono, lo soñando Me llena de energía, eterno, cerro, lo gozamos En el estilo de tu manada que ve Porque trajo ese amor, a mi estilo fluyo Hacia mi destino con ritmo Que se elimino de otro plano De los ritmos un artesano A mí me apura el universo En equilibrio, madre por vos Sigo, te sientas conmigo Pa' delante, sigo, la vida, vida Amor a mi familia, son mi poesía Aquí está la disciplina, yo te tiro Porque yo vivo, los matas, matas en la esquina Ahora colgamos, veteranos, pero bien bacanos La red del coso, humilde de la actriz Sigue así, alto, alta, gama Como en invernad en la pata Ritmo directo a tu bolsa Bumba que te encanta En la ruega, ataca, traa Llega los gilas, los sedai, samurai, roja Pa' que expresen Pa' que sientas Pa' que cuentes No sé ¿Qué tienen en tus ojos? 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 Somos oros con más tiempo Vida es amor, la vida, ¿qué no podrían? El cielo me inspira Quemando todo ir a más alto Ellos me dicen que hacerlo El luz en tu acto yo elige Símbolo de Spine Lo mío es Chile, siempre es Tira Los sol ya en el ritmo Yo tengo la lengua Mirando tus ojos, punto rojo Diguestas locas Demoriza serpientes, yo la vende Mafia del cielo, son los peores El caos del oeste, estima de nadie Si no tienes respeto, no soy mérito Soy follita y amante, desafiro, bruto Los míos te gustó, soy el mucho muchacho Me inspiro, los rapes despiertan los baquios Como pintura de eficacia, esto habla por si solo Camino a todos solos, a todos solos Huyando en rolo, no confío en nadie No confío en nadie, me enseño en la calle Dios dice que te calles, no cuentes tus sueños por ahí Primera regla, primer detalle Mataba en el frío por una estrella Relajado, esconde el corazón iluminado Ser libre, disfruta el vivir De eso llega el que sueña Libertad es sentido, es sentido Esperando que los santos traoran Lo divino convierte este capa en vino Geometría en este lagarito Que lamentó la salida en centro rojo encima de la pirámide En Noruega iba uno de los primeros raperos Que me siguen alejando en la época de los rapistas Y lavando en mi locas en la verga Sobre la mesa, mesa Historia que me dejaba fuerza Acá me vengan o es En Noruega, represento Negotina, negotina Oh shit, represento Represento negotina No, 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 no Quema mi estilo, pum la curia Estos fuegos, labios, poder Pego desde el alma No pido ganas, plantas banderas Estos hechos de la madera Ah teto como Sam Rama Emprenda, festeje Resurde una faraona De otra dimensión Dando alegría Estos jandones Alegría con mi gente, soy el rey, con Dios le fuerte Oro puro, el todore que le traigo Dios es manifestación cuando amo, le pierdas tu poder Y verás lo que es la revolución Argentina ciudadana, cuarta pancha, mi barrio, mi mambo Siento el calor, siento el color Mi madre me dio mucho amor, educación y la voy a llenar de orgullo Ella me está observando, lo siento, mi inspiración se espiría en huello Te amo, siempre conmigo, después de la vida no volveremos a encontrar Abrazar, porque sé que Dios es ir, juntos por allá caminar Y con tu amor, todo vive, voy a triunfar, voy a triunfar Mire que el ser, de cada ser, agradecido es por vida Mi brazo, lo pido en la esquina, sabe brillar Esto es lindo, a no faltar Algo bonito, la pilotea, la pone en nitro Trata el rico, para ser rico Que fluya, sabor y armonía Pasión, todo lo que haga, de lo que sea Pero el mejor león, una estrella me guía Veo tu recando, me protege de todo más Yo doy la señal de este ritmo, voy a disparar Directo al subconsciente, porque soy guinete Nico Noruega, Nico Centrado Rappero, rebrando, desde el 97 Preparando la mente, victorios Me están hoy, ahora vestido Lo mejor, dejando historia Nunca encajamos el rap El aquenazón del bumbar Barra y grita por el medio Influencia celestial que rompe el sistema Es tu criterio, desde el viento pa' viento Que no hay tiempo, que me necesito calma No escapo de la madre y la creo La preparo a mi manera Pa' que se brinde mi suerte Alta gama, como lloras en la pata Estas líricas, son del rey de esta lámpara Los elegidos saben cubar Blanche Juan, Blanche Juan Indecen en la vida Fuerza bendición pa' la familia Los Egoquinos Egoquinos Oyech en la urbana Oh yeah, oh yeah Conexión con Aldebaran Traigo visiones Traigo visiones Sensaciones Alabado Sea lo que se alaba Raboomba Directo a tu cara Como soldado de Malvinas Apuntando a la cabeza del inglés Este juego es sumo natural De más pura No es largo que perder Fuego para prender Esta bomba Fuego en esta orina Esto es Futurama Tengo la llave de Roma Yo soy la calma Flyers que volan como cine Dios existe Relajación Meditación con galla volando Con esas alas imaginaria Hacia vos como un rabo Entra el león El rey de copa en tu corazón Campeón solamente que logra Demostrando como se hacen las papas Sobre el jefe en el micrófono La ropa no es nada Lo que importa es la pasión Por esta cultura Nueve veces santa El amor es la gloria El tiro que dispara oro Son las cosas Notro de los monstruos Va a ver el rostro Cuando estés en paz Sin vanidad Solo la transparencia De mi lealtad Sonido espiritual Y todos a los que arreguan Oh shit De verdad Nos consumimos todo De tu gravedad Esto es de verdad Realidad con flashes Que los mata Los que corren de mafia No son nada Saben en los viejos Con agua Y no bancan nada A mis barrios Van a entrar Son chetros frustrados Con complejos De loco Y los parto al coco Altos loros La cobre de calle No la camino Solo la corre Y corre Perito Chetito Le debo lebo roto Son basura Directo al pozo Catalazos Y latigazos Que son daga Directo a su pala Pa' que aprendan Le damos red en toma Estos trajes Son magia En formato A De blanco Y salen todos los colores Bomba de humo En la noche Meditando Relajando En el bombo En caca Raperos De la cabeza a las patas Flovetilo 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 Lo matamasta Lo matamasta Lo matamasta Lo que mando Represente Goquila Represente Original Yo Yeah Represente En la hueva El estratega Represente Ciudadela Lo bloque Lo bloqueo 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 Lo bloqueo